Muy buenas tardes, en primer lugar quiero agradecer al centro de capacitación y bueno al doctor Jorge Nanclares y a la doctora Inés Rahuet porque desde hace muchos años que venimos trabajando para la implementación de los procesos de pequeñas causas y para el diseño de, diríamos, de la justicia de pequeñas causas. Primero, he diseñado la tarde, esta jornadita, en tres partes para hacerlo más didáctico. Una primera parte para ver la noción de pequeñas causas, qué se entiende por justicia de pequeñas causas. En segundo lugar, la normativa para adentrarnos en el código. Y una tercera etapa que vamos a tener la participación de un representante de un organismo internacional que nos viene a hablar de los procedimientos que están a nivel internacional en la justicia civil, los nuevos procedimientos, especialmente las pequeñas causas. Bien, la justicia de pequeñas causas viene a dar respuesta al clamor social de acercar la justicia a la ciudadanía. Es una justicia social, una justicia de coexistencialidad, que se encuentra inserta en el proyecto de reforma judicial encarado hace más de una década por el Poder Ejecutivo y por el Poder Judicial. Es lo que les decía anteriormente, que hace muchísimo que venimos trabajando para la implementación de estos procesos. Y está dentro del acuerdo institucional que se celebró para acelerar los trámites y la resolución de los principios. El punto de partida, porque muchos me encuentran por la calle y me dicen qué son las pequeñas causas o dónde surgieron, es el proyecto florentino de acceso a la justicia del 1978 y del 79, dirigido por Capelletti, que ese proyecto marca un hito en la evolución histórica del derecho y trata de eliminar esquemas rutinarios y buscar la eficacia de la prestación del servicio de justicia. Porque así como Labrada siempre nos decía, que el servicio que nosotros prestamos es uno de los más importantes porque es el servicio de justicia. Allí, en ese proyecto, se instauró y se habló por primera vez de la justicia de pequeñas causas. Y de allí salió la noción del concepto. Es una expresión del sistema de justicia, mediante el cual controversias civiles cotidianas, precisadas según la política pública de cada región, cuyos montos de reclamación no exceden ni un tope determinado, son tramitados a través de procedimientos menos formales a las tradicionalmente empleados, sin costo para las partes y sin necesidad de patrocinio letrado obligatorio como regla general. Este es el principio que surgió en 1978. Ya lo vamos a ir desmembrando y ver cómo nuestro procedimiento no es exactamente igual, porque el patrocinio letrado nosotros lo tenemos obligatorio, pero para tener una idea de cuál es el concepto. Bueno, lo podríamos denominar la justicia de causas especiales o justicia especial en materia civil, pero preferimos llamarla justicia de pequeñas causas porque así es conocido a nivel internacional y también para orientar al ciudadano que sepa qué clase de procesos puede implementar en las pequeñas causas. Bueno, en América, esto lo voy a decir rápido, en América hay dos expresiones de las pequeñas causas, no nos vamos a adentrar mucho en esto porque aquí va a hablar después nuestro invitado del día de la fecha. Y ahora simplemente decirles que hay en algunas partes, como en Estados Unidos, que son juzgados especiales de pequeñas causas que atienden estos conflictos. Y en otras partes, como generalmente en Latinoamérica, es la justicia de paz y vecinal y por ser los primeros efectores de justicia los que atienden estos procesos de pequeñas causas. Por una cuestión geográfica, económica y social, el juez de paz es el que está cerca de donde vive el ciudadano, el vecino. Bueno, los antecedentes internacionales también los vamos a ver rápido porque ahí se va a detener nuestro invitado. Era para que tuvieran una idea de que en todos los países del mundo, en la mayoría, están estos procesos de pequeñas causas. En Estados Unidos son las small claim courts, cortes de pequeños reclamos. En Inglaterra y en Escocia también, en Brasil tienen rango constitucional y están desde 1980. En Australia, en Canadá y en Uruguay, que es el código que nosotros tomamos, el Código General del Proceso Uruguayo, también es atendida por la justicia de paz. Bueno, en nuestro país, ¿qué antecedentes tenemos? En la provincia de Buenos Aires, la constitución de la provincia, en el artículo 172, dice que son los jueces de paz los competentes en las causas de menor cuantía y vecinales. Y en consumo, específicamente, la ley 13.133, que es la del Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, modificada no hace mucho, en el 2012, le otorga la competencia para atender procesos de consumo. En Santa Fe, bueno, Santa Fe es la pionera a nivel, en todo el país, porque ellos, los juzgados de paz letrados de toda la provincia, se transformaron en juzgados de pequeñas causas. Por la ley 13.178, desde el 2011. Nosotros tuvimos también, bueno, una capacitación que hicimos en abril, una jueza de pequeñas causas que vino a darnos talleres dentro de las capacitaciones que está realizando la oficina de pequeñas causas, para explicar cómo son los procedimientos y cuál es la metodología a seguir. El proceso de nosotros es muy similar al proceso de ellos y hemos trabajado muchísimo con la doctora Escaglia para que nos diera su experiencia desde la práctica. Bien, en Río Negro también tenemos los procesos de pequeñas causas o menor cuantía, también en el Código Procesal Civil. Es decir, que hoy nosotros somos la tercera provincia en el país en tener un procedimiento específico para los procesos de pequeñas causas. Y la competencia la tienen hasta 20.000, que es más o menos la competencia que va a tener hoy, que son hasta tres SUS en nuestro código. Tienen 49 juzgados de paz y son los que lo atienden. Bien, este proceso de pequeñas causas es una tendencia del derecho procesal internacional actualizado y es una justicia que funciona muy bien en la región. Como les dije, Brasil es la referente. Y implica un cambio de paradigma en la justicia civil. Todo nuestro nuevo código de procedimiento consideramos que es un cambio de paradigma, una nueva forma de administrar justicia. Y lo importante es que también desde el Ministerio de Justicia de la Nación están trabajando para reformar el Código Procesal Civil de la Nación y ellos están, diríamos, mirando con muy buenos ojos a nuestro código y nuestra normativa y también ellos van a tener todo un capítulo referido a los procesos de pequeñas causas. Bien, este acceso a la justicia es como el principio fundamental que esta justicia garantiza. Que es la posibilidad, que ustedes ya todos saben, de acceder al sistema judicial, de tener un pronunciamiento judicial justo en tiempo prudencial y el conocimiento de los derechos por parte de los ciudadanos y de los medios para poder ejercerlos, que es este proceso. Estas son las consecuencias, diríamos, resumidas, inmediatas de la implementación. Nosotros en el sur de la provincia estamos con una prueba piloto y los jueces de paz que los están aplicando logran la solución de los conflictos interpersonales, la eliminación de las desigualdades sociales, el favorecimiento de la cohesión social, es decir, que la sociedad encuentra donde evacuar sus reclamos y el real acceso a la justicia y el cumplimiento de las reglas de Brasilia. Aquí, como ya les adelanté, comenzamos desde el año pasado la prueba piloto en la atención de las pequeñas causas y los argumentos que motivaron esto, que es más o menos los que les adelanté, es la necesidad de introducir reformas institucionales que garanticen y agilicen el acceso a la justicia de aquellos sectores que hoy se encuentran excluidos por ser sus reclamos de poco monto o insignificantes para el aparato judicial. Un ejemplo práctico es que si, por ejemplo, tenemos una persona que compra un electrodoméstico y le sale 2.000 pesos y tiene que iniciar un proceso judicial, porque en sede administrativa no obtuvo solución y tiene que acceder al organismo judicial iniciando un daño de hiperjuicio, es mucho más caro todo lo que tiene que pagar para iniciar el proceso, los gastos, tasa, aporte, derecho fijo, más anonarios de abogado, que lo que realmente es el daño del bien que él desea que se le reparte. Entonces mucha gente se queda sin acceder porque dice que no le conviene iniciar un proceso con toda la demora, el gasto y los costos y se queda, diríamos, con el artefacto sin solución. En los casos en que los órganos administrativos obviamente no lo hayan solucionado. Bien, en la superación de estas pequeñas causas y con el advenimiento de los nuevos derechos, diríamos que los procesos clásicos que somos los que tenemos en el Código de Podeti han quedado estrechos y no sirven como instrumentos pacificadores de la sociedad. Por eso, como decía Barisonce, es necesario una tutela procesal diferenciada. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitábamos un proceso específico para atender las pequeñas causas. Y esto requiere, con todo lo que venimos hablando del nuevo Código, un rol protagónico del juez. Y como decía Morelo, la desformalización de la función judicial. Es decir, tenemos que hacer, como dijimos, un cambio de paradigma y tratar de sacar de nuestra mente los procesos estancos estructurados porque estos son procesos por audiencia y la oralidad y las pequeñas causas van de la mano. Ahora justo me acordaba que en la capacitación de consumo que estuvo la doctora Kemmel Mager, ella también nos comentaba que hacía más de 20 años, también con el doctor Manclares, habían querido intentar aplicar los procesos de pequeñas causas, pero que la sociedad ni el proceso estaba, digamos, habilitado para ello. El primer antecedente en Mendoza fue el doctor Carlos Sarmiento García, que fue el que trajo un poco la novedad tomando como modelo los tribunales de Nueva York. Y donde yo lo he visto funcionar y realmente funciona muy bien es en Porto Alegre. Trabajan de tarde y trabajan en una especie de box. que utilizan los alumnos avanzados de las facultades de Derecho para ir trabajando varias audiencias simultáneas y después el juez va homologando los distintos procesos. Entonces, bueno, eso es la idea de poderles transmitir que hace mucho tiempo que estamos tratando de que estos procesos estén legislados. Bien, lo importante, ahí yo puse, se respeta la autoridad administrativa como tal, que es la Dirección de Defensa al Consumidor. Estamos trabajando desde la oficina en forma coordinada con la Dirección de Defensa al Consumidor, con la licenciada Mónica Lucero de Nofal, porque ellos tienen la mesa de entrada virtual, también están con todo el expediente electrónico y están trabajando muy bien. Entonces, la idea es que el ciudadano, obviamente, cuando tiene algún problema cualquiera de nosotros, porque esto nos pasa todos los días, podamos acudir a la Dirección de Defensa al Consumidor, hacer la denuncia pertinente, pero para aquellos casos que en la Dirección de Defensa al Consumidor no logren un acuerdo o una solución, porque como ustedes saben, ellos no tienen el poder de coerción que tienen los magistrados, o sea que si el proveedor no va, lo único que se hace es ponerle una multa al proveedor o a la empresa, pero el consumidor se queda con su derecho vulnerado, se queda con el electrodoméstico sin funcionar. Entonces, por eso era la necesariedad de que surgieran estos procesos. Bueno, estos procesos de consumo, tenemos los de mayor cuantía, que ya va a hablar la doctora Furlotti, que son competentes los jueces civiles, que son los de más de 20 yus, y es el proceso de conocimiento especial, que vendría a ser la misma competencia, el límite por el monto que tienen hoy los jueces de paz letrado, que tienen hasta 150.000, que ahora ha variado un poquito el yus, creo que es 8.000, o sea que se ha modificado un poquito nada más. O sea que más de 20 procesos de conocimiento en la justicia civil, menos de 20, la justicia de paz letrada, y ahí hay que hacer la diferencia. Si es hasta 3 yus, son los procesos de pequeñas causas, y si son más de 3 yus, el proceso de conocimiento especial que después va a hablar Silvina. Bueno, ahora vamos a la segunda etapa, que es la normativa de los procesos. Bien, están dentro del libro segundo, título segundo, capítulo séptimo, los procesos de pequeñas causas, del artículo 218. Y acá nos vamos a detener un poquito para que nos quede bien claro las dos cuestiones. Son causas que versen sobre conflictos de derecho privado entre vecinos, originados exclusivamente en su carácter de tales, siempre que no encuadren en otra competencia por la materia, y cuestiones derivadas de las relaciones de consumo, que es lo que recién le explicamos. Con respecto a los conflictos en derecho privado entre vecinos, aquí, bueno, es que aclarar que son los conflictos que tenemos en forma cotidiana con el vecino, el que vive al lado de nuestra casa, en frente, cerca. Que todos los días tenemos, no todos, pero solemos tener conflictos con esta persona, siempre que no encuadren. Si es algo penal, porque es un delito, es justicia penal. Si es ruidos molestos, si es una contravención, el juez de falta. Es decir, son otros casos como estos, por ejemplo. Los problemas de convivencia, que tuvimos algún maltrato o algún enojo con el vecino, y como consecuencia de esto, nos deja el auto, no podemos salir. Cuestiones cotidianas, que aunque uno crea que no tienen un contenido material, porque nosotros pensamos siempre en demandas de indemnizaciones, muchas veces alteran la vida y en algunos casos terminan en delito. Y bueno, medianería, construcción, humedad, estas son cuestiones que por ahí uno no inicia un proceso, por ejemplo, en medianería o en humedad o en filtraciones. Si tenemos una pared con el vecino que tiene filtraciones, no vamos a iniciar una demanda de daños y perjuicios. Entonces, aquí lo importante, yo les he traído ejemplos de la municipalidad de Godoy Cruz. Lo importante y la buena noticia a destacar es que los municipios están trabajando muy bien y tienen oficinas de mediación en conflictos entre vecinos. No todos, pero la mayoría. Entonces, lo que hemos estado trabajando desde la oficina es hacer, diríamos, una estadística de qué causas, qué cantidad de causas. Por ejemplo, esto es en el último año en Godoy Cruz, que está la doctora Paola Arcaná a cargo de la oficina de mediación. Entonces nos decían, problemas de construcción, porque le construyó un poquito más allá, más acá, tres causas, convivencia 10, forestal, el típico caso que todo nos ha pasado con el vecino, que el árbol nos levanta la baldosa y nos genera mucho conflicto, humedad, medianería. Son 72 causas en un año en todo Godoy Cruz, de las cuales 72 causas en un año serían 6 causas mensuales y de las cuales el 70%, es decir, 50 causas, se resuelven satisfactoriamente en el municipio, que en el centro de mediación judicial. Es decir, que si tomamos solo ese departamento, el 30% es el que nos quedaría, diríamos, expedito para iniciar la vía judicial, que serían 21 causas anuales, 1,8 causas mensuales. Menos de dos causas al mes para poder iniciar el proceso de pequeñas causas. Los pasos del procedimiento, resumidos, porque tenemos a un invitado y no lo queremos hacer esperar, es la demanda, es el formulario tipo, que ustedes lo han visto que está en la página del Poder Judicial. Este formulario ha sido aprobado por la Suprema Corte de Justicia, por la acordada 27.3.16. El primer proveído que debería realizar el tribunal es la fijación de la audiencia de conciliación y el traslado de la demanda. Ya nos vamos a detener un poquito más en cada uno. La realización de la audiencia, que es en forma oral. La diferencia con los procesos de conocimiento es que tenemos una sola gran audiencia. Es decir, está la demanda, se le corre traslado a la parte demandada, que es el primer decreto, y después se realiza la audiencia. En la audiencia el demandado contesta demanda. Me estoy adelantando porque es la filmina que sigue. Pero en la audiencia, se lo estoy resumiendo, contesta la demanda. En todos los juzgados que hemos comenzado con la prueba piloto, en el 99% de los casos, se han puesto de acuerdo en la audiencia. En un solo caso, hemos tenido que dictar sentencia la jueza. Los demás solo se han puesto de acuerdo, porque no es lo mismo cuando el juez lo cita y tiene en la audiencia, es otra la postura de las partes. Entonces, en ese momento de la audiencia, se puede dictar en forma oral la sentencia, o si no, en cinco días, luego dictarla por escrito, obviamente. Y con respecto al recurso, la sentencia será recurrible en forma abreviada y sin efecto suspensivo. Ahí les voy a hablar un poco. Bueno, esto es lo del formulario de demanda, que ya se los me adelanté. Y aquí está, para los que no lo han visto, el procedimiento, que es lo que recién explicamos, y la celebración de la audiencia, que era lo que les comentaba, que en ese decreto que ordena correr traslado, a la parte contraria, le vamos a enviar el traslado con una copia del formulario de demanda, detallando que deberá acompañarse toda la prueba que tenga en su poder para el momento de la fijación de la audiencia. Bueno, esto ya lo sabemos también, que son públicas e informales, y las tomará personalmente el juez, pero aquí es importante, por eso lo he puesto en rojo, porque en las reuniones, que cuando estábamos trabajando con la comisión del Colegio de Abogados, nos decían que, bueno, que dos se quedaban, que necesitaban contestar la demanda de alguna manera. En los otros procesos, como les digo, en Santa Fe y en Río Negro, no tienen lo del memorial, o sea que nosotros tenemos como esta modificación, porque se contesta oralmente, porque son procesos orales en las audiencias. Entonces, el Colegio de Abogados pidió acompañar esto, poner la palabra memorial para que puedan acompañar por escrito en el momento de la audiencia la parte demandada, es con la contestación de demanda. Entonces, bueno, lo pusimos para que pudiera salir la norma. Lo de la prueba ya les comenté, y, bueno, obviamente que si el juez considera necesario sustanciar alguna prueba, puede ordenar cuarto intermedio a fin de rendirla. Salvo el acuerdo conciliatorio y la sentencia, lo actuado en la audiencia se consignará a la revés. Dije, si el juez considera necesario sustanciar alguna prueba, ordena cuarto intermedio. Y salvo el acuerdo conciliatorio y la sentencia, lo actuado no se consigna por escrito. Bien. La sentencia, ahí no más termina. La sentencia, si no se llega a un acuerdo, dijimos, dictamos sentencia. Lo importante es que el juez de pequeñas causas tiene amplias facultades para dirigir el proceso y buscar la solución del conflicto en todo momento. Las funciones combinatorias, yo después les paso el power, y lo del patrocinio letrado. Llegamos acá y ya le doy la palabra a nuestro invitado. Lo del patrocinio letrado también fue, diríamos, un pedido del Colegio de Abogados y de muchos magistrados para que nos quedáramos, diríamos, tranquilos que va a tener, diríamos, la representación legal correspondiente el consumidor. Entonces, para esto, habíamos nosotros puesto un inciso que hablaba del registro de abogados patrocinantes ad hoc de la justicia de pequeñas causas, al igual que tienen los juzgados de familia, pero por cuestiones presupuestarias se eliminó. Entonces, lo que hemos acordado con el Colegio de Abogados, que se han comprometido, nos dijeron que a partir de hoy iban a ser las invitaciones pertinentes en la página, es crear una lista de abogados que se inscriban del Colegio de Abogados. O sea, que el Colegio de Abogados nos iba a dar para que en cada tribunal tuviéramos un listado de abogados que voluntariamente se ofrecen a trabajar en la justicia de pequeñas causas. Así que ese temita ya quedó solucionado porque vamos a tener patrocinio letrado. El principio procesal de igualdad de las partes y el beneficio de gratuidad, que también está en el proceso de consumo de mayor cuantía, que no hace falta iniciar ningún beneficio de mitigar sin gasto ni nada, con solo iniciar el proceso, es totalmente gratuito. Bueno, la apelación también fue otro punto de discusión porque en la mayoría es inapelable los procesos de pequeñas causas porque si comenzamos a apelar, la señora que hoy no tiene el electrodoméstico lo quiere tener hoy, no dentro de dos o tres años. Pero bueno, lo hicimos, el colegio en esto también presionó bastante y logramos acordar esta norma armonizadora que sea apelable en forma abreviada y sin efecto suspensivo para desalentar la apelación. La ejecución sigue el proceso de ejecución y la función judicial, la función del juez, la oralidad y la conciliación, esos tres puntos son la columna vertebral de estos procedimientos. La amplitud de los poderes del juez que ya lo vimos y este es un ejemplo práctico que no lo vamos a dar por cuestiones de tiempo pero el que quiera no me lo puede pedir por mail y yo se lo mando, es un video de la justicia de pequeñas causas de la provincia de Alberta de Canadá que está subtitulado de la página del Poder Judicial de allá para que ustedes vean cómo funciona. Bien, la conclusión es que ha tenido resultado satisfactorio en los distintos países de América y en eso nos va a hablar aquí nuestro invitado y ya desde el CEJA están trabajando hace mucho tiempo en la reforma judicial en el 2016 en Brasil se estableció la necesidad de incorporar los procesos de pequeñas causas en aquellos sistemas judiciales que no lo tuvieran y en el 2017 este año también los pilares para la mejora de la justicia civil en la región es la implementación de la oralidad, los procesos de pequeñas causas y la necesidad de reforma. Me parece que bueno, es una justicia que está diseñada para que el ciudadano pueda ir al tribunal, está ubicada cerca de donde vive el vecino porque va a poder comparecer al juzgado y es como les dijimos un cambio de mentalidad de todos los operadores del derecho y como un cambio también de paradigma se requiere de la buena voluntad de todos nosotros. Me parece que de esta manera lograremos que el ciudadano vuelva a confiar en la justicia y en las personas que estamos encargadas de hacer la realidad que somos todos nosotros. Bueno, muchas gracias. Vamos a contar con la colaboración del director de estudios y proyectos del CEJA que es el licenciado en Derecho Marco Fandiño. Marco, si querés por favor. Bueno, es el panorama internacional de la justicia de pequeñas casas. Gracias. Espera, ahí lo prendí. Hola. Hola, hola. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Marco Fandiño. Vengo, bueno, gracias por la invitación Carina, gracias ministro, gracias alumnos con los cuales me he podido reencontrar Abelardo del programa interamericano. Vengo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, un organismo situado en Chile del sistema interamericano de la OEA. Nosotros hemos trabajado procesos de reforma judicial en toda América Latina, muy vinculados al proceso de reforma procesal penal, al sistema acusatorio y ya en el tiempo nos hemos dedicado más a las reformas procesales civiles en toda la región. Este es el tema que me gustaría tratar. Antes de nada, partir por algo que es bastante evidente. A la justicia de pequeñas causas tiene un nombre que no le ayuda mucho, esta idea de pequeña causa. Ustedes imagínense un estudiante de derecho en la universidad y le preguntan a qué quiere dedicarse. Obviamente no va a querer dedicarse a las pequeñas causas, le interesan las grandes causas, las causas importantes, con contenido social, con reivindicación. ¿Por qué a día de hoy las pequeñas causas se han situado en el eje fundamental de las reformas procesales civiles que se están viviendo en la región? En primer lugar, porque se tratan de pequeños casos en cuanto al monto, suelen ser causas con un monto muy bajo, una complejidad probatoria muy baja, pero que en algunos casos pueden suponer una importancia mayúscula para las personas que las protagonizan. Por otro lado, los sistemas de justicia por diversas barreras se han alejado siempre de este tipo de conflictos. Son conflictos que no han sido parte de las demandas que ingresan al sistema judicial. Por otro lado, se ha visto que estos pequeños conflictos, si no son solucionados en tiempo y forma adecuada, pueden criminalizarse, es decir, causas que tienen un origen civil pueden radicalizarse, penalizarse y constituirse en conflictos mucho más graves. Por otro lado, se ha hecho un diagnóstico según el cual en América Latina se han intensificado las relaciones de consumo, han existido facilidades para que las personas accedan al consumo, al crédito, pero no se ha acompañado esto de mecanismos adecuados para que cuando las personas acceden a conflictos de estas características, el sistema responda y les proteja. En el último tiempo, se ha emprendido una estrategia de realizar encuestas de necesidades jurídicas. En el contexto argentino, el Ministerio de Justicia de la Nación ha publicado recientemente un diagnóstico de necesidades jurídicas insatisfechas. ¿Qué quiere decir esto? Usualmente se piensa que los problemas de conflictividad en la sociedad se pueden medir analizando el número de casos que ingresan al sistema de justicia. Y esto es falso debido a que existe una gran cantidad de conflictos que por determinados motivos no están ingresando al sistema. Todos los países, provincias, en su caso, que deciden realizar una reforma al sistema de justicia civil, se han puesto en la mayoría de los casos un objetivo muy claro y muy específico, que es que toda esta conflictividad de baja intensidad o de baja cuantía que afecta a grandes grupos de la población pueda ser incorporada y pueda ingresar al sistema de justicia. Digamos que esta es una de las grandes razones, uno de los grandes objetivos políticos de todo este proceso de reformas a los procesos civiles. Y obviamente la justicia de pequeñas causas es el mecanismo adecuado para realizarlo. Yo creo que Karina ya ha ahondado bastante en todo lo que tiene que ver con el panorama internacional. Esto es algo que no se inventa aquí recién. Esto es algo que surge desde hace aproximadamente 100 años en Norteamérica con los tribunales Small Claims. Esto se inicia en Estados Unidos para buscar de alguna forma tribunales que pudieran resolver aquellos conflictos de menor cuantía en los cuales individuos o en los cuales empresarios individuales pudieran ver resueltas su conflictividad. Se expande rápidamente a Canadá. En América Latina el ejemplo paradigmático son los juzgados especiais de Brasil que son juzgados de pequeñas causas con una orgánica adecuada. Estos efectos han sido sin lugar a dudas los más exitosos presentan diversas modalidades a lo largo del país se hacen cargo de conflictos muy diversos para que se hagan un solo ejemplo existen ocho juzgados de pequeñas causas en aeropuertos brasileros con qué objetivo con que los pequeños conflictos de consumo derivados del uso de las aerolíneas puedan ser resueltos directamente en los mismos aeropuertos con la presencia de un juez que puede conocer el conflicto y que puede inmediatamente imponer una sentencia judicial pero podríamos decir que existen una serie de características generales de todos estos modelos en primer lugar la autorrepresentación es decir las partes pueden representarse motu proprio es decir no es necesario que acudan con representación letrada aquí un poco Karina ya ha explicado los motivos que obviamente aquí suele existir también una reivindicación de carácter gremial pero el panorama internacional nos muestra que por regla general existe un reconocimiento de la autorrepresentación por otro lado un rol muy activo del juez vamos a profundizar más adelante la audiencia multipropósito como nosotros le llamamos está presente en todos los modelos es decir es una audiencia única con varios objetivos y por otro lado existe una gran flexibilidad en cuanto a las formas es decir el proceso judicial se caracteriza por una serie de ritos en el caso de las pequeñas causas nos encontramos con que existe bastante flexibilidad en cuanto a las formas un monto máximo de competencia lo solemos encontrar también y por otro lado en esto sí que hay un poco de debate en cuanto a la posibilidad de que las personas jurídicas puedan también participar tanto como demandantes como demandados se ha atendido a permitir sin perjuicio de esto en algunos casos como en Brasil se buscan hacer algunas restricciones ¿por qué? para evitar en algunos casos el uso excesivo de esta justicia por parte de las empresas se piensa muchas veces en grandes empresas crediticias que puedan de alguna forma procesar muchos casos de forma masiva y también las situaciones de indefensión del ciudadano ahí hay algunos datos pero vamos a a continuar más adelante como ustedes saben la reforma que ustedes están implementando de la oralidad en el proceso civil no es algo que surge de la nada América Latina vive un proceso de reformas que se caracteriza por implementar la oralidad en la justicia civil y que esto es algo que inicia con el código procesal civil modelo para Iberoamérica del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal que inspira Eduardo Coutur que se implementa en primer lugar en Uruguay y países como Perú Honduras El Salvador el caso de Colombia Bolivia Costa Rica Brasil Ecuador y Nicaragua en el último tiempo han transitado por este proceso esto es algo en lo cual la Argentina vive también inmersa en este proceso de reformas se habla de provincias la propia Mendoza incluso como una de las pioneras en implementar la oralidad en la justicia civil San Luis Formosa se está produciendo la implementación de un plan piloto de oralidad en los juzgados civiles de la provincia de Buenos Aires el Ministerio de Justicia recién acaba de culminar hace pocos meses unas bases para la reforma al código procesal civil y comercial de la nación y la característica procesal de estos códigos es bastante común en la mayoría de países de la región y por otro lado en la mayoría de provincias de Argentina nos encontramos con carácter general un procedimiento ordinario y unos procedimientos especiales el procedimiento ordinario suele tener en la mayoría de los casos una fase de discusión escrita presentación de la demanda presentación de la contestación de la demanda y a continuación dos audiencias ustedes le llaman audiencia inicial audiencia final en muchos países se llama audiencia preliminar y audiencia complementaria o audiencia de juicio suele existir un procedimiento monitorio que tiene a su cargo la posibilidad de que los acreedores puedan ejecutar de forma expedita créditos en los cuales incluso el deudor no quiera contestar o no quiera tener ningún tipo de manifestación le permite al acreedor obtener un título ejecutivo de forma rápida y el procedimiento de pequeñas causas está regulado en la mayoría de países bajo diversas denominaciones esto también es cierto en algunos países le llaman sumario en algunos países le llaman abreviado simplificado de mínima cuantía y las características de estos modelos son bastante semejantes en la mayoría de países de la región en algunos casos existe un juzgado a cargo de este procedimiento en otros casos no mayoritariamente existe autorrepresentación en América Latina por otro lado volvemos a tener el monto máximo a la hora de limitar la competencia los formularios para presentar la demanda es una de las características en los países latinoamericanos la audiencia multipropósito y la flexibilidad en las formas por ejemplo la posibilidad de notificar de forma telefónica inmediata libertad de medios de notificación ¿cuáles serían los desafíos para el funcionamiento adecuado? yo quiero ya directamente explicarles a aquellos países que han implementado este tipo de justicias qué es lo que más les ha costado o de alguna forma dónde está el éxito de un sistema de estas características sin lugar a dudas el principal desafío tiene que ver con el rol de los propios jueces el rol del juez puede determinar que una justicia de pequeñas causas derive en una justicia burocrática alejada del ciudadano más centrada en el trámite en la burocracia que en el conflicto y que en las preocupaciones de las personas y para que el rol del juez en un procedimiento de estas características sea el idóneo deben de cumplirse cuatro factores estos cuatro factores son los siguientes en primer lugar un rol del juez muy activo en la dirección del proceso y esto es algo que me gusta de su código ustedes tienen regulado dentro de las facultades del juez el rol del juez como director del proceso tienen incluso un principio que me gusta mucho muy original de impulso procesal compartido me parece una buena solución para este constante conflicto entre el principio dispositivo y el principio del juez en la dirección del proceso ¿qué supone el rol del juez activo en la dirección del proceso? supone que el juez debe estudiar el caso es decir debe conocer la demanda que se presenta y debe pensar cuál es la forma adecuada para solucionarlo es decir debe pensar cuáles van a ser los hechos controvertidos en los cuales necesite que se produzca algún medio probatorio debe de pensar si es un caso que por sus características requiere una audiencia requiere dos audiencias es decir el juez es el que debe de pensar cuál va a ser la forma más adecuada para solucionar un conflicto por lo tanto no se busca un rol del juez pasivo el juez debe conocer el caso debe identificar cuál es el verdadero conflicto y debe de proponerles a las partes una estrategia para resolver el conflicto de forma adecuada si tenemos un rol activo del juez en este punto tendremos éxito en la justicia de pequeñas causas el segundo aspecto tiene que ver la conducción y dirección de la audiencia oral esto es algo en lo que usualmente los jueces no han sido capacitados no tienen estas destrezas porque no se estudian en la universidad y después no existe una formación continua para poder encargarnos de esta materia ¿qué supone dirigir una audiencia? muchas veces existen visiones bastante formales de esto que simplemente la dirección de la audiencia tiene que ver con identificar a las partes tiene que ver con controlar el tiempo en el cual se realiza la audiencia no esto tiene que ver con poder darle agilidad y ritmo a la audiencia es decir poder generar un contradictorio efectivo entre las partes tiene que ver con limitar el uso de la palabra de un abogado cuando está siendo reiterativo es decir el rol del juez no es estar de brazos cruzados viendo como los abogados se adueñan de la audiencia esa es una mala concepción del principio dispositivo adversarial el rol del juez aquí tiene que estar muy activo a la hora de identificar cuáles son los hechos en los cuales se tiene que debatir en la audiencia que son los aspectos que están controvertidos y obviamente los asuntos no controvertidos dejarán de tener razón de ser en la audiencia ya que la audiencia es el objetivo central para discutir visiones distintas del caso el rol del juez en la producción de pruebas suele ser activo en la justicia de pequeñas causas esta es una de las anomalías de la justicia de pequeñas causas en la mayoría de casos del procedimiento ordinario se le pide al juez que sea un poco más distante con la prueba cierto es decir son las partes las que lideran y dirigen el interrogatorio el contrainterrogatorio y el juez tiene un rol mucho más observador mucho más árbitro a la hora de delimitar cuáles son las preguntas a objetar pero en la audiencia de pequeñas causas por el tipo de conflicto se le pide al juez un poco más de intervención se le suele pedir al juez que pueda de alguna forma liderar incluso los interrogatorios se le puede permitir al juez también que él solicite algún medio probatorio cuando ese medio probatorio no haya sido aportado por las partes y fundamental el rol del juez como conciliador es decir el rol del juez como conciliador quiere decir que debe de conocer el caso debe estudiarlo y debe de realizar una propuesta a las partes acerca de cómo resolver ese conflicto segundo desafío tiene que ver con el rol de las partes en la justicia de pequeñas causas si ustedes quieren que la justicia de pequeñas causas fracase denle todo el protagonismo en la audiencia al abogado si ustedes quieren que la audiencia de pequeñas causas sea un éxito denle todo el protagonismo a las partes porque estamos hablando de un tipo de procedimiento en el cual se espera que los acuerdos superen el 70% es decir este tipo de procedimiento con estas características de desformalización de flexibilidad está hecho para que las partes puedan de alguna forma dirigirse a la palabra y puedan conocer cuál es el punto de vista de la otra parte y de esa forma buscar una solución al conflicto de las mismas Karina ya apuntaba el tema de la asistencia jurídica el patrocino letrado como le dicen ustedes obviamente lo que tenemos ahí es dos visiones bastante enfrentadas que tienen que ver con si vemos el derecho de asistencia jurídica o el patrocino letrado como un derecho como uno de los elementos fundacionales del derecho a acceso a la justicia o como un requisito o como algo obligatorio yo ya les he mostrado un poco cuál es la tendencia internacional y tiene que ver con flexibilizar la posibilidad de que las personas puedan litigar de forma individual y ahí les muestro solamente un ejemplo para graficar esto y es que en el caso de las Cortes de Pequeñas Causas de Canadá el juez si identifica que la solución de este conflicto requiere que los abogados no estén presentes puede directamente prohibir que accedan los abogados a la audiencia como ustedes saben muchas veces las demandas muchas veces las causas que se judicializan lo único que hacen es manifestar algún conflicto entre las personas algún conflicto interpersonal esto es lo que se suele llamar el conflicto primario que deriva en un conflicto secundario que viene siendo la demanda ¿verdad? este conflicto primario muchas veces lo único que requiere es que exista una conversación una mejora de la comunicación entre las partes para ello como hemos de saber en muchos casos el interés del representante no es el mismo que el interés del representado por ese motivo insistimos en la importancia de que si queremos que la justicia de pequeñas causas sea un éxito el protagonismo en la audiencia porque puede haber audiencia de pequeñas causas con abogado nadie dice que no pero el interés del juez ahí es que la comunicación sea liderada por las partes el abogado puede asesorar el abogado obviamente tiene que tener un rol ahí también le debe decir a la parte cuando considera que sí o no debe aceptar cuáles serían las consecuencias de aceptar un acuerdo pero el juez debe insistir mucho en darle protagonismo a las partes finalmente todas estas discusiones se entroncan en un problema común en la mayoría de países latinoamericanos y sobre lo cual no hay mucho escrito y no hay mucho debatido que tiene que ver con cómo nosotros entendemos el debido proceso legal aquí hay una visión bastante extendida de entender el debido proceso legal como una regla fija es decir existe debido proceso no existe debido proceso como sabemos el debido proceso no es una regla fija es un estándar de debido proceso y como estándar tiene diversos grados o diversos niveles de aplicación una persona que es acusada por el estado que es acusada por la fiscalía de haber cometido un homicidio que pueda arriesgar una pena privativa de libertad requiere el mismo estándar de debido proceso que una persona que compró una lavadora defectuosa esto es muy fácil de entender en los países o en las provincias en el caso de Argentina que tienen jurado popular ¿por qué? el jurado se concibe como el estándar más elevado de garantías y como ustedes saben el derecho a tener un juicio por jurados es un derecho caro el jurado requiere activar un mecanismo de litigación compleja que tiene muchos costos para el estado por ese motivo lo que se suele especificar es que no todos los casos tienen este derecho a este estándar tan elevado de debido proceso por ese motivo lo que se generan son mecanismos de litigación más simplificados ¿qué es lo que se analiza aquí? identificar para un caso que puede ser una pequeña causa ¿cuál es el estándar de debido proceso que le vamos a aplicar? esto nos ayuda a despejar la incógnita de la representación letrada es decir si ustedes me hablan de un caso penal en el cual la persona corre el riesgo de terminar preso obviamente yo ahí me voy a poner como estado más estricto y yo voy a decir que un requisito del debido proceso es que esa persona tenga sí o sí un abogado defensor y si no está el abogado defensor la audiencia es nula ¿de acuerdo? si estamos hablando de casos con una naturaleza distinta es decir ya no es una naturaleza penal no se está viendo atacado el estado es una naturaleza patrimonial en la mayoría de los casos disponible y además estamos diciendo que son conflictos de un monto más bajo en estos casos por lo tanto corresponde aplicar de forma flexible el debido proceso por lo tanto existen otra serie de discusiones que se nos despejan el tema del derecho al recurso en el último tiempo se ha venido debatiendo mucho esto y existe también una tendencia internacional a restringir el derecho al recurso en muchos casos de pequeña cuantía yo soy español y por ejemplo en España se está restringiendo el derecho al recurso en la segunda instancia en casos civiles hasta un tope de euros ¿de acuerdo? es decir el estado también tiene a su disposición estrategias para evitar el mal más común de la justicia civil que como ustedes saben es el congestionamiento de los despachos judiciales por otro lado el rol activo del juez también se fundamenta en este estándar de debido proceso flexible en un caso penal en el cual arriesguemos una respuesta violenta por parte del estado vamos a exigir un juez que sea mucho más árbitro que sea mucho más pasivo en un caso civil vamos a buscar algo en el cual el juez pueda ser más activo conclusión Mendoza con la incorporación de este proceso de pequeñas causas lo que hace es incorporarse a aquellos países que han fijado estándares internacionales en la materia lo mismo relacionado con los países de la región que también han avanzado en este camino finalmente una vez realizado este cambio normativo debemos profundizar en una serie de aspectos que nosotros desde CEJA les queremos recomendar serían tres grandes estrategias para poder tener éxito en la justicia de pequeñas causas y todas están relacionadas con algo que suele ser olvidado en muchos casos en los procesos de reforma y que tiene que ver con la capacitación nosotros les recomendamos que puedan capacitar a todos los jueces que vayan a aplicar este procedimiento en tres grandes áreas la primera es oralidad la oralidad tiene una serie de destrezas y habilidades en países que tienen muchos años incluso siglos de oralidad esto directamente está incorporado dentro de las universidades es decir es una asignatura central dentro del estudio de la ley y del derecho por lo tanto es importante que puedan profesionalizar y profundizar las destrezas y habilidades relacionadas con la oralidad la litigación la dirección y conducción de audiencia en segundo lugar y esto es algo que la experiencia canadiense es súper importante tiene que ver con capacitar también en el contexto social si queremos jueces que no sean burócratas si queremos jueces que estén cercanos a las personas es importante también explicarles cuáles son las características de la comunidad en la que tienen que trabajar muchas veces esto lo olvidamos lo damos por hecho o directamente decimos que no es trabajo del juez es decir el juez parece que fuese el único que puede vivir en una burbuja y que no tiene de alguna forma que conocer no es importante que conozca los problemas culturales los problemas sociales los problemas económicos este conocimiento le va a permitir lo que se espera que es finalmente tomar decisiones que sean justas y que respondan a los intereses y necesidades de las personas finalmente también producto del trabajo realizado en Canadá y en Estados Unidos la idea del problem solving o solución de problemas se piensa que el único objetivo del juez es imponer una norma el derecho a unos hechos y que esta de alguna forma es la tarea sacrosanta del juez y que el juez no debe de mover ni un dedo por alguno de los conflictos que se personen en las partes que acuden a un proceso judicial el juez debiese también tener en su conocimiento una serie de diversas opciones que pueden ser las que aquejen el problema de las personas muchas veces las personas van a llegar al juzgado pero el conflicto que ellas tienen no es un conflicto legal no es un conflicto que depende de imponer el derecho a determinados hechos y puede ser que simplemente haciendo una derivación adecuada alguna otra ministerio secretaría agencia del estado se pueda solucionar se pueda derivar y se pueda canalizar de alguna forma un conflicto que por x motivos ha terminado en la justicia ordinaria cuando no ese es su camino muchas gracias ahí le dejo el correo por cualquier consulta gracias aplausos